El índice de localización de servicios globales es una estrategia muy clara, muy delineada en desarrollar este sector con un énfasis principal que es lo que más ha crecido que es el desarrollo del talento donde mejor nos ubicamos. Para fines de comparación de otros países de Latinoamérica este año estamos más arriba, estamos arriba de Chile, de Brasil, de Argentina que son países que también tienen este sector como de alta prioridad. Pensamos que hacia adelante, después de todos los cambios estructurales que ha habido con la crisis económica, este sector va a seguir creciendo así como en manufactura hemos tenido un posicionamiento muy sólido, muy profundo muy integrados en ciertos sectores con la región de Nasta el sector de servicios de aquí y de BPO nos pueden dar lo mismo una profundización y un crecimiento muy importante con mayor valor agregado lo cual implica que hay una mayor generación de valor para todos los participantes que crea además el incentivo para que la gente siga desarrollando estas capacidades siga certificando y siga creciendo.